Sólo la conciencia y van a palabras, mientras observo nada. Me tortura no poder controlar mi mente, no me deja en paz. Me siento en un baldío totalmente desierto. Y ella dibuja sombras, que me hacen ver huellas, que me hacen escuchar pasos, que me hacen ver seres, que me hacen sentir aromas, que se confunden con sonidos, que me hacen imaginar palabras, que me hacen creer que no pertenezco a este mundo, que nada es real.